Nací con una extraña habilidad. La capacidad de ver lo que ningún ser humano ha podido ver en su vida. Necesito recordar. Ordenar todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Recordar quién soy. Si tuviera que contar cómo empezó todo. Debería empezar por aquí. La vida depende de tu alma. El alma depende de tu vida. Juntos son una unión imposible de separar que nos lleva a vivir las más increíbles historias desde nuestro principio hasta nuestro fin. La muerte. Hoy analizamos Beyond Two Souls. Comencemos. Mira, no estoy segura. Quizá no debería entrar. Jodie, llevas semanas suplicándome. ¿No te irás a echar atrás ahora? No conozco a nadie. Se dice que el ser humano es tal cual porque tiene alma y esta es la principal energía motora de nuestra vida, la cual forjaremos gracias a nuestros actos. Si esta será un alma benevolente, indiferente, generosa o cruel y existe solo para hacer daño. Wanting Dream nos presenta este nuevo videojuego y lo pongo entre comillas. Más adelante diré el porqué. Ante el éxito de Heavy Rain del año 2010, esta misma productora y de la mano nuevamente de David Cage, nos ofrecen este título que va más allá de un videojuego y reinventa su esencia. Para los que conocen cómo fue Heavy Rain ya se darán una idea, y es que nuevamente se apuesta por un título tipo novela dramática interactiva, en la que el gameplay nos es esquivo en su mayoría, para ofrecernos una especie de ser espectadores del desarrollo de la trama, una manera más pasiva, la cual no nos impide involucrarnos con su historia y al final queremos saber más y más de esta trama. A ver chicos, esta es Jodie, está en la unidad 4 con mi madre. ¿La unidad 4? La sección paranormal. Toma ya, ¿y qué hacéis ahí? ¿Dobláis cucharas? ¿Habláis con los muertos y cosas así? No. Los protagonistas de esta nueva historia, que es un exclusivo de Playstation 3, son una mujer llamada Jodie Holmes, interpretada por la actriz Helen Page y un ente llamado Aiden. Cuenta el argumento de esta chica que tiene poderes mentales desde niña, gracias a su amigo Aiden, una especie de energía invisible flotante que brota del cuerpo de Jodie, capaz de interactuar con el medio físico que lo rodea y ejecutando las órdenes, las cuales no siempre obedece, y en más de una oportunidad, Aiden hará lo que le plazca, sin control alguno. El desarrollo de la trama se nos presentará de un orden cronológico desordinado, que se agregarán a la línea del tiempo y veremos cómo encajan cada aspecto y vivencia de su vida, su conducta. Estas forjarán la personalidad de Jodie, gracias a nuestras decisiones, las cuales nosotros sí controlaremos, y la ayudará a forjar una determinada personalidad. Este trama, como se indica, comienza desde el final de la trama, y aunque en ese momento no sabemos qué ha pasado, el desarrollo del título nos llevará de un presente hacia un pasado, y viceversa. Volveremos en el momento en que Jodie es una niña, y lidia con Aiden, cuando era adolescente, y su desarrollo en su entorno social, que no era precisamente el mejor. Pasaremos por su pubertad, y la veremos desarrollarse como agente en la silla, hasta conduciendo un submarino, o perdida en un desierto. Múltiples situaciones que serán una delicia visual desarrollarlos, y mejor aún, saber qué hay detrás de toda esta historia llena de la vida misma, pues lo que veremos son situaciones comunes, como el primer beso, los amigos, el romance, los corazones rotos, la violencia, la guerra y la muerte. Todo esto se desarrolla en el juego, y nos convierte indirectamente en el segundo Aiden, pues nosotros controlamos a Jodie en algunas situaciones, y es el juego que después nos convierte en mero espectador, sin control a nada, justamente igual a Jodie, sin control del rebelde Aiden. Es esta la justa experiencia que Quantum Dream buscó, y lo consiguió. Diles que me dejan en paz de una vez, porque la próxima, asesinaré a todos. Ahora, ¿por qué digo que este es un videojuego entre comillas? Y es como verán, no es el clásico juego del cual controlamos a nuestro personaje y podamos hacer lo que queramos, motivados por una misión específica. Aquí nos restringe el control en mayor medida, para llevarnos a ser espectadores del desarrollo de la historia de Jodie y su entorno. Es como si fuese una película de cine, y para acentuar más este nuevo subgénero creado por Quantum Dream, apelan a actores reales, como Helen Page y William Dafoe, quienes interpretan a los personajes de este drama interactivo. Si eres de los jugadores clásicos de videojuegos que hace y deshace con su personaje, no te atrevas a jugar este título porque no te va a gustar y perderás tu tiempo y dinero. Pero si eres de los que te gusta experimentar nuevas tendencias multimedia y te gusta la narrativa fantástica, entonces este título debe ser tuyo. Total, para ambos jugadores, el clásico como el innovador, deberían apostar a probar este juego y sacar sus propias conclusiones. Para nuestro gusto, este título es poco común e innovador y elegante, que apela a nuestras emociones y vivencias comunes que al final atrapa y cae bien, muy bien para el gusto gamer. ¡No! ¡No! Jodie, ¿estás bien? Stan, cariño. No, Jodie, para, no tiene gracia. Ha pasado mucho tiempo, Stan. Cuatro años. ¿Nancy? ¿Nancy? ¿No puedes ser tú? Soy yo, mi amor. No te abandoné. He estado a tu lado todo este tiempo. Dios mío. Me parte el alma verte tan perdido, tan desesperado. Ha sido muy duro, Nancy. Es muy duro. Me siento vacío sin ti, cariño. Tan vacío. Deja de vivir en el pasado, Stan. Nada cambiará nunca lo que compartimos. Pero tienes que empezar una nueva vida. Volver al trabajo. Enamorarte solo. Volver a ser feliz. Por mí, Stan. Hazlo por mí. Te echo de menos. Te echo mucho de menos. Beyond Two Souls es el último título exclusivo de PlayStation 3, pues en noviembre llega su sucesora, PlayStation 4, y qué mejor momento para despedirse con este buen juego, que se suma a otro buen título, también exclusivo, como The Last of Us. Por lo tanto, los usuarios de PlayStation 3 deben estar más que contentos con esta entrega, que explora el mundo material y espiritual. Gráficamente, esta entrega destaca por la forma como se presentan las facciones de los personajes, gracias a la captura de movimiento, además de su manera de caminar y desplazarse. Esto se verá muy natural, dando la sensación como si estuviésemos viendo una cinta de Hollywood interpretado por actores reales. En cuanto a sus escenarios, estos son fantásticos y muy reales, que van desde desiertos, océanos, autopistas, cazas de familias, escenarios de guerra, etc. Una vez más, se llega al límite gráfico de la PlayStation 3 con esta entrega innovadora. Por lo expuesto, el título merece la siguiente calificación. Un videojuego poco común, pero innovador, que nos traslada del lado activo a ser mero espectador, pero que no va en desmedro de la experiencia satisfactoria de un buen videojuego. Si desean ver más videoanálisis, suscríbanse a este canal en YouTube. Si deseas enterarte de nuestros próximos videos e información de videojuegos, no dudes en suscribirte a nuestro fanpage en el Facebook y visitar nuestra página web. Soy ZewGamer y conmigo será... ¡Hasta la próxima!